Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros de parte del Señor trayéndoles una enseñanza la cual se titula Jesús purifica el templo, purificación del templo. Esta es la enseñanza que el Señor nos entrega en este día de hoy para todos vosotros. Bueno, quiero hacer una aclaración. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, pero ese lugar donde nosotros nos congregamos es un lugar, es un templo físico donde nosotros nos congregamos. Es un lugar para congregarnos, es un templo donde nos congregamos, nos juntamos para alabar, para adorar al Señor y nosotros debemos de considerarlo un lugar santo, un lugar limpio. Igual que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, pues ese lugar también es un templo donde allí alabamos al Señor, adoramos al Señor, tenemos todos los utensilios de la casa de Dios y es un templo para nosotros en que se debe de mantener en santidad, pero sin dejar de saber que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Por ese lugar donde nosotros nos congregamos debe de estar en santidad también. Jesús purifica el templo, purificación del templo. Bueno, yo tengo aquí mi Biblia, tengo el estudio aquí ordenado en mi ordenador. Para el que no tenga Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que no supone ningún obstáculo que usted se quede para escuchar la palabra de Dios en este día y que sea el Señor edificándolo a través de su palabra. Cuando usted pueda, usted se hace con una Biblia para que usted confirme que todo lo que aquí se está diciendo está conforme a la Escritura y que no se le añaden ni se le quitan. No se quebranta, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Vamos al libro de Marcos. Marcos 11, versículos desde el 15 hasta el 19. Primeramente vamos a presentarle la palabra al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y la gloria es de Dios. Marcos 11, 15, 19. Esta escritura corresponde en purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno a mí y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración más más perdón para todas las naciones más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos como el Señor nos enseña que cuando él purificó el templo dice el Señor dice porque amén y no consentía que nadie atravesase en el versículo 16 y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Amén. Aquí nos enseña el Señor como el amén y purificó este lugar. Él sabía que nosotros íbamos a ser el templo del Espíritu Santo, pero él dejó claro que el lugar donde nosotros congregamos es el templo donde adoramos a Dios, donde alabamos al Señor. Pero sin dejar de que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo, es un lugar sagrado que tenemos que mantenerlo en santidad. Amén. Por eso en el versículo 16 no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, o sea que no se llevará nada que no sea para la gloria de Dios. Amén. 17. Y enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. La casa, amén, el lugar donde nosotros nos congregamos, el templo donde nosotros nos congregamos, amén, será llamada, dice el Señor, amén, casa de oración para quien, para todas las naciones. Amén. 18. Y lo oyeron los escriba y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto el templo, el perdón, el pueblo estaba mirado de su doctrina. Amén. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Amén. En esta primera escritura aquí vemos claramente como el Señor no enseña que él, amén, purificó el templo, enseñó que el lugar donde nosotros nos congregamos debe de estar limpio, debe de estar en santidad. Amén. Vamos a continuar con la escritura. Vámonos al al libro de Mateo. Ahora Mateo capítulo 21. Capítulo 21 versículo desde el 12 hasta el 17. Amén. Purificación. Purificación del templo. Amén. Y entró Jesús en el templo de Dios. Amén. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Amén. Aquí quiero hacer, amén, un énfasis en este versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿De quién es el templo? ¿De quién es ese lugar donde nosotros nos congregamos? De Dios. Amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, pero el lugar donde nosotros nos congregamos, un templo, también es un lugar sagrado para el Señor. En el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Amén. Echó tanto fuera a los que vendían y a los que compraban. Tanto al que vendía como al que compraba. Amén. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Amén. ¿Qué echó Jesús fuera? Tanto al que vendía como al que compraba. Amén. Amén. Al Señor no le agrada, amén, que su lugar, amén, que el lugar donde nosotros nos congregamos, que es un templo físico para congregarnos. Amén. Pero el templo, la morada del Espíritu Santo de Dios somos nosotros. Pero este lugar es un templo, es un lugar sagrado para el Señor, donde están todos los utensilios de adorar al Señor, de alabar al Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Amén. Que echó fuera tanto a los que vendían. Amén. Pero también al que compraba. Amén. ¿Cuántas veces te habrás visto en un lugar donde venden cosas, donde han convertido las iglesias, ese lugar donde tú te congregas o te has congregado, han convertido las iglesias en un mercado por dentro. Venden muchas cosas, venden comidas, venden muchas cosas. Dicen que es para ayudarse con la obra de Dios, pero hoy vamos a estar haciendo esta enseñanza para que nosotros conozcamos. Amén. Para que vosotros conozcáis a través de la Escritura cómo la iglesia de Dios se sostiene, cómo la iglesia de Dios se mantiene. Amén. Y no es a través de las ventas en las iglesias, dentro de las iglesias. Amén. Entonces, amén. Quizás haya ido alguna de estas iglesias, quizás estés yendo a alguna de estas iglesias, te esté congregando en un lugar donde se vende. Pero el que vende está mal delante de Dios. Pero el que compra también, porque dice el Señor en las Escrituras, que el que vende como el que compra. Amén. Yo me recuerdo que yo fui a lugares donde vendían. En mi principio fui a iglesias donde vendían. Dentro de la iglesia vendían las empanadas, vendían las comidas. Tenían un restaurante. Cuando se terminaba el culto, pasaban una cortina y ya ahí ponían todas las mesas y todos a comer un restaurante para colaborar con la obra, esta comida. Así dicen. Pero esta es la forma en que se debe de colaborar con la obra. Esta es la forma correcta que a Dios le agrada de que se colabore con la obra del Señor. Haciendo ventas dentro de la iglesia que ni ni aún al altar se le tenga respeto. Pasaban una cortina. Había lugares donde no se pasaba cortina. Directamente se ponían mesas y allí pues era un restaurante. Eran mis comienzos, eran mis inicios. Yo como fui una persona puesta por el Señor para visitar lugares y hoy poder testificar y dar testimonio de cosas que están mal delante de Dios, que se hacen que están mal delante de Dios, que se creen que están bien, pero están mal delante de Dios. Y yo me recuerdo que nosotros compraban o las comidas. Tenían un restaurante. Había una iglesia, por ejemplo, que tenía un restaurante en la parte de afuera. Tenía un restaurante en la entrada de la iglesia y tenía un restaurante lo que es dentro del altar y pasaban una cortina y ahí pues era un restaurante comían o hablaban o de todo. O sea, pero es que la parte de adelante, ¿por qué nosotros no comían o en la parte de adelante? No comían o en la parte de adelante porque era de venta al público de toda. Ahí entraba a ese lugar toda clase de persona. Entraba porque era un restaurante. La parte de adelante, un restaurante. La otra parte, lo que era el lugar de congregarse, el altar. Entonces nosotros comíamos adentro. ¿Por qué? Para que la gente de la calle comiera en el de afuera, fuera a comprar su comida, pero no entraban buscando una palabra de necesidad. No entraban queriéndose al sanado por el Señor. Entraban a comprar su comida y se largaban por ahí mismo. Amén. No eran edificados con nada. Quizás muchos dijeron, quizás hubieron personas que se llegaron a preguntar, pero ¿cómo va a ser que una iglesia es un restaurante? Sí, estos lugares existen. Yo he estado en este tipo de lugares. He conocido lugares en mi principio, cuando yo era nueva, de que la comida no se celebraba lo que era dentro del altar, sino que tenía una habitación aparte. Pero esa habitación venía para donde estábamos congregándonos con la palabra y venían todos los olores de la comida y uno sabía lo que estaban haciendo. Incluso en el altar se decía, antes de comenzar la palabra se decía, por ejemplo, hoy tenemos un pollo al horno con patatas. Hoy tenemos ensaladas. Hoy tenemos unas bebidas, unas empanadas. No se olviden de comprar sus empanadas, de comprar sus bebidas antes de salir y todos los olores. Y nosotros escuchando la palabra, el oído la escuchaba y la nariz estaba ahí esperando que se terminara para ir a comprar empanadas. Eso distrae a las personas porque las personas van buscando palabras, no van buscando comida. Las personas tienen comida en su casa. Lo hacían para colaborar con la obra de Dios. Pero esta es la forma correcta de colaborar con la obra de Dios. Es la forma correcta que las personas vendan comidas dentro de las iglesias y que nosotros para colaborar con la obra de Dios compremos. Dice el Señor que echó fuera tanto a los que vendían como al que la compraba. Amén. Yo después cuando el Señor fue limpiándome, fue dándome entendimiento. Yo llegué a ir a un lugar que yo me recuerdo que ahí pues lo mismo, el altar y cuando se terminaba a comer. Yo no llegué a comer en ese lugar, pero salían los olores de la fritura, de todo lo que se estaba haciendo. Y eso estolvaba la palabra. Quizá usted dirá, te estolvaba a ti solamente. No, eso le estorba a todo porque el diablo del Señor lo reprenda. No es tonto. Él sabe por qué pone a esta gente a hacer venta ahí para que la gente no se vaya con la palabra, sino que con lo mejor que la gente se quede es con la comida que se comió. Y el domingo vamos, ahí están las empanadas. El domingo vamos a la iglesia. Ya los niños me decían, mamá, ¿te acuerdas las empanadas? Mamá, los batidos. Mamá, la comida. Vamos a comer en la iglesia. O sea, ¿qué palabra? Era la comida. Amén. Era la comida. Y eso le sucederá a muchos. Es algo que es evidente, que no se puede negar. Amén. Yo sí, yo estaba necesitada de la palabra. Amén. Pero hay gente nueva. Amén. Que uno lo invita. Vamos a la iglesia. Y esa gente lo que se queda es, ay, qué comida más buena. Qué buena. La palabra estaba bien, pero qué buena estaba la comida. Ay, buenísima. Voy a volver otro día para quedarme, escuchar la palabra y comer. La comida es lo que se le queda a las personas cuando están en estos lugares. Yo me recuerdo que en ese lugar, en ese último lugar que yo estuve, que era preparando la comida, no se aguantaba el olor a comida porque era el lugar de congregarse aquí y la habitación de la comida ahí. Y eso era ahí, o sea, o sea, la habitación de la comida no, o sea, como que al fondo lo preparaban todo. Y eso venía así. Yo me recuerdo que hubo un día que yo pensé, digo, compro algo para colaborar. Y como que ya el Señor iba trabajando conmigo de que no lo hiciera, no lo hagas, no lo hagas, no colabores de esta forma en mi obra, no colabores conmigo de esta forma. Ese año ya como que me iba, compro algo, compro algo. Y hubo un día que hubo algo, que hicieron los chicharrones de cerdo. Estos son la carne de, para el que no conoce, la carne de cerdo frita, la grasa, o sea, grasa, ¿no? Frita. Y porque habrá países que se le llamará de otra forma, pero yo lo conozco por el chicharrón de cerdo o el torresno también. Bien, entonces, pues, yo me recuerdo que me dieron así muchas ganas de decir, voy a colaborar, voy a comprarme, o sea, ya ahí no era por colaborar, porque ya el Señor me estaba haciendo sentir que no lo hiciera, que esa no era la forma de colaborar. Pero voy a comprar un cachito del chicharrón de cerdo porque eso, eso era, eso era terrible. Y cuando ya yo estaba así, que yo decía, Dios mío, lo hago, no lo hago, Dios mío. El Señor me hacía sentir, no lo haga, no lo haga, no lo haga. ¿Y qué ganó? Ganó él, no lo haga, no lo hice, no era de Dios participar de estas ventas de comida que se dan dentro de muchas iglesias. Yo me recuerdo también que visité lugares, por ejemplo, visité un lugar donde estaban ahí escuchando la palabra y habían personas escuchando la palabra, citan, y de repente habían personas que la llamaban, ven, tienes que ponerte antes de que se cierre para que coja la gente ahí afuera, tienes que ponerte para que coja la gente, ven, levántate de ahí, ven, ven para que me vendan las empanadas, ven para que me vendan los humos, los batidos, ven, ven, tienes que ponerte antes de que la gente salga para que me agarre ahí la gente, ven, la, la, como que se llama, la arepa, ven, ven. Y todo esto yo lo viví, fui a un lugar que yo me recuerdo que, que, que estaban escuchando la palabra, escuchando la palabra y yo veo que, que el pastor se le acerca a una chica que me había invitado a esa iglesia y le está diciendo que me diga de la comida, que me diga para ir a comer, que, que me lleve para comer y no se había terminado, o sea, la palabra no estaba terminada por completa, sino que estaban ahí en lo último y él diciéndole y ella, diciéndole que sí, que, que sí, y, y desde que, desde que, eso terminó así, la chica me, me pilla, mira, ven que aquí vendemos comida, que, eh, para que colabore con la obra, que esto, que lo otro, mira, tenemos esto, tenemos lo otro, la habitación, lo mismo, un negocio, amén, un negocio de comida dentro de la iglesia y a esto no le agrada el Señor, es la forma correcta de que usted colabore con la obra de Dios, amén, participando de los que venden, tanto el que vende como el que compra está mal, amén, eso me enseñó el Señor, el que vende está mal, pero el que lo está comprando es también está mal, amén, vamos a continuar con estas escrituras, amén, estábamos en, en, en Mateo, amén, eh, Mateo, eh, versículo 12, y ahora entramos al versículo 13, que será hasta el 19, amén, y les dijo, escrito está, eh, mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, amén, 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, amén, aquí el Señor dejando un vivo ejemplo de que, para qué es la iglesia, para qué es el lugar donde nosotros nos congregamos, que vinieron, eh, vinieron ciegos, vinieron cojos y los sanó, es un lugar de sanidad, de oración, mi casa será llamada casa de oración, no es la forma correcta de colaborar con la obra de Dios, el Señor no ha dejado vivos ejemplo de cómo nosotros debemos de colaborar con la obra de Dios, y colaborar con la obra de Dios no es participando de ventas de comida, o de, o ventas de ropa dentro de la iglesia, porque eso también lo, lo, lo viví yo, venta de ropas y de cosas, amén, eh, 15, pero los principales sacerdotes, si los escriba, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos clamando en el templo y diciendo, Osana, al hijo, al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye, lo, eh, lo que estos dicen, y, y Jesús le dijo, si, si, nunca leíste, de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza, amén, eh, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí, amén, ahora el 18 y el 19, hasta el, eh, es hasta el 17, perdón, es hasta el 17, y dejándolo salió fuera de la ciudad de Betania, y posó allí, amén, Jesús purifica el templo, purificación del templo, esta es la enseñanza que el Señor nos entrega en este día de hoy, ahora vámonos a ir al evangelio de, de Lucas, capítulo 19, amén, capítulo 19, purificación, versículo 45, hasta el 48, amén, purificación del templo, corresponde en esta escritura, y entrando en el templo, lo comenzó a echar fuera, a todos, lo que vendían y compraban en él, amén, ya veis como el Señor nos enseña claramente en la escritura, amén, que tanto el que vende, como el que compra dentro del templo, está mal delante de él, que está mal hacer negocios, amén, en el lugar donde nos congregamos, esta no es la forma correcta, amén, de nosotros colaborar con la obra de Dios, el Señor, en este día, a través de su escritura, nos va a enseñar la forma correcta en que nosotros debemos de colaborar con la obra de Dios, y no es esta, amén, no es la venta de comida, no es la venta de ropas, no es la venta de utensilio, no es la venta de ningún objeto, amén, sino que ahora, a medida de que avancemos, vamos a conocer cuál es la forma correcta de nosotros colaborar con la obra de Dios, amén, 46, diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, amén, 47, y enseñando cada día en el templo, pero los principales sacerdotes los escribe, y los principales del pueblo procuraban matarle, amén, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole, amén, todo el pueblo estaba aprendiendo esta verdadera doctrina de parte del Señor, ahora vámonos al Evangelio de Juan, amén, capítulo 2, purificación, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo, desde el 13 hasta el 22, amén, Jesús purifica el templo desde el 13 hasta el 22, amén, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados allí, amén, y haciendo un azote de cuerdas hecho fuera del templo a todos los, a todos, y a la, y las ovejas y los bueyes, y heparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, amén, y dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, amén, casa de mercado, amén, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, amén, 18, y los judíos, amén, respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto, amén? Respondió Jesús, le dijo, destruí este templo y en tres días lo levantaré, amén, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás, más, él hablaba del templo de su cuerpo, amén, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, amén, morada del Señor, pero también, amén, el templo, amén, Jesús dejó claro que el lugar donde nosotros nos congregamos debe de ser santo, amén, debe de estar limpio, debe de purificarse, amén, no pueden haber negocios en la casa de Dios, amén, más, él hablaba del templo de su cuerpo, amén, por 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, amén, purificación del templo, amén, aquí vemos claramente, amén, que el Señor en todo momento dejó claro que el lugar donde nosotros nos congregamos, aunque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero ese sitio, ese lugar donde nosotros nos congregamos, es un lugar que tiene que estar, ser sagrado, amén, Jesús dejó claro, amén, cómo se limpiaba, echó fuera tanto al que vendía, como al que compraba, está más el que está vendiendo, pero está más el que compra, cómo entonces se sostiene la iglesia, cómo debe de sostenerse la iglesia, entonces cómo va a vivir, hay personas, amén, que hacen ventas ambulantes, hay personas también que se reúnen y hacen una llamada quermés, se llaman quermés, pero no sé cómo se llaman en otros lugares, pero yo por ejemplo, estuve en mi principio, fui a una iglesia que no se le llamaba quermés, a esto que hacían, y ahí vendían de todo y hacían trabajos, por ejemplo, a mí me preguntaron, yo era nueva y me preguntaron, ¿y tú qué sabes hacer? Y yo le dije, ¿en qué trabajas? Y yo le dije, yo soy peluquera, y me dijeron, ah, pues tienes que venir a servir al Señor, tienes que venir a colaborar con la obra de Dios, ve, díselo a la pastora, para que te tomen nota de que tú eres peluquera, para que vengas a colaborar con la obra de Dios, que iban a hacer esta actividad, que no se le llama quermés, aquí no me recuerdo cómo se le llama el nombre, pero era una actividad donde se vendían y se compraban cosas, y se hacían trabajo para colaborar en la obra de Dios, yo me quedé así sorprendida, porque, porque, o sea, como que tú estás esperando ir a buscar sanidad, ir a recibir palabra, ir a llenarte de Dios, y resulta que te dicen, tú pasas la semana entera trabajando, y te dicen que tienes que ir a trabajar también, en el tema de la peluquería, y yo me quedo así sorprendida, aunque era nueva, era un poco nueva, me quedo así, porque el Señor siempre me hace sentir las cosas que están mal, y me quedo así como, y yo veía a estas mujeres con sus, con sus pestañotas, y todas sus cosas artificiales, y yo no veía ningún cambio en estas mujeres, tienes que venir, que te tomen nota, para que, para que vengas a hacer pedicura, la manicura, o sea, y yo me quedaba pensando, pero, ¿qué pasa? que para irse al cielo, o sea, tenemos que andar con la suñota bien pintadota, y de todo, yo cuando esto, no me había despojado de todo, lo que después yo me despojé, pero aún así, el Señor me daba el entendimiento, de que estaban errando en ese lugar, amén, y, y la verdad es, que, que, que después que yo vi, esa actitud, ese negocio de comida, ese restaurante, que había adentro, afuera, yo, sentí que ahí no era mi lugar, yo dije, no, aquí no es mi, aquí no es mi lugar, no por no colaborar en la obra de Dios, de esta forma en que ellos me estaban diciendo, no por no colaborar en la obra de Dios, sino que yo sentía que algo estaba mal, manicura, pedicura, masajes, o sea, eran, eran un sinnúmero de cosas, venta de ropa, venta de zapato, venta de libro, venta de esto, venta del otro, o sea, a mí no me estaba cuadrando, que un, que el lugar donde uno, donde nos congregásemos, era, era esto, era un negocio, era un, se hacían mercados, entonces, hay otros lugares, que sea, que se le, se le suele llamar que el mes, por ejemplo, en la república dominicana, se le suele llamar que el mes, y en otros países, no sé cómo, cómo se le llamará, que no lo hacen dentro de la iglesia, pero lo hacen, afuera, o afuera de la iglesia, o unas calles más allá, se van, pero al final de cuentas, vengan a comprar, es para colaborar con la obra de Dios, vengan, los hermanos, vengan a comprar el zumo, el batido, la bebida, que se toman, la comida, que aquí está el pollo, que aquí está la ensalada, que no cocinen hoy, a los impíos, bueno, entonces, esa es la forma correcta, de que la iglesia se sostiene, tú que eres pastor, así te ha dicho Dios, que sostenga la obra, haciendo ese tipo de actividades, la obra de Dios se sostiene, haciendo ese tipo de actividades, o hay una forma correcta, en que nosotros debemos, de sostener la obra de Dios, pero primeramente, es que la obra de Dios, ni siquiera la sostenemos nosotros, es que esta obra del Espíritu Santo de Dios, el que sostiene la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios, bueno, hasta aquí va a ser la primera parte, de esta enseñanza, en este día de hoy, Jesús purifica el templo, purificación del templo, ahora volvemos, con la segunda parte, de esta enseñanza, venga hasta ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora,